Estas son las ocho de ángulo informativo del 3 de junio. Formalizará la diputada de Morena, Sandra Amaya, denuncia contra su compañero José Antonio Ochoa tras los hechos ocurridos en el recinto del Congreso de Durango. Justifica el presidente del PRD, Miguel Ángel Lazal, de acciones cometidas por el legislador panista Toño Ochoa. Se malentendieron las cosas. Asegura que lo sucedido obedece a temas políticos en la antesala del proceso electoral del 2021. La evaluación debe influir en las decisiones de los gobiernos ante la crisis del COVID-19. Coincidieron especialistas como el titular del Coneval, Nabor Cruz Marcelo, durante el Foro Virtual Internacional Eval 2020 Durango, realizado por el INEVAP. Permite el ayuntamiento capitalino la apertura de restaurantes de paseo Constitución, propone el líder de Nueva Alianza, Raúl Medina Samaniego, que con vehículos particulares se lleve a cabo un programa como el No Circula, para evitar mayor movilidad en esta contingencia. Pide Coparmex al gobierno estatal que se ejerza ya en diferentes obras el crédito de 1.815 millones de pesos para activar la economía en Durango. Están en riesgo más de 10.000 empleos. Trágica muerte de un menor de tres años en San Juan del Río. Fue impactado por tractor que conducía a su padre. La pandemia al tope. En México ya son 10.637 muertos y 97.326 casos confirmados. En Durango suben los contagiados a 420 con 53 fallecidos. Funerales Hernández presentó La pandemia al tope. La pandemia al tope. ¡Gracias!